Si sientes miedo, ven, acompáñame, yo tengo las armas para vencer. Y solo tienes que confiar y dejarte llevar. Si estás solo, puedes contar con él. Inexplicablemente me encuentro hablándote de esto, y sale en la lágrimas en mis manos. Y es él, volví hacia él. Siento paz con él. Reconfortame y gratifícame y perdóname, Señor, que yo te ofrezco a mi fe. Y es como encontrarle una línea de dolor. Y para tus lágrimas es una luz en la oscuridad. Y abre tus brazos y siente la vibra, toda la energía que vive y vive por años dentro de mí y que quiere vivir en ti. Y para tus brazos y siente la vibra, toda la energía que vive y vive por años dentro de Y para tus brazos y siente la vibra, que yo te ofrezco a mi fe. Y para tus brazos y siente la vibra, que yo te ofrezco a mi fe. Y para tus brazos y siente la vibra, que yo te ofrezco a mi fe. Tienes la paz que amaré Recompórtame, sacrificame y perdóname Señor Yo me ofrezco Recompórtame, sacrificame y perdóname Señor Tienes la paz que amaré Recompórtame, sacrificame y perdóname Señor Yo me ofrezco Recompórtame, sacrificame y perdóname Señor Recompórtame, sacrificame y perdóname Señor